Bueno, buenas tardes creo, ¿no? Buenas tardes para todos y gracias por estar acá presente. Yo soy apasionada de lo que hago después de la presentación de Susana, ingeniera en sistemas casi de casualidad, así que voy a hablar más del lado de la pasión del negocio de RICO. Los voy a llevar, pero muy muy breve, porque sé que estamos cortos con el tiempo y los quiero respetar, veo gente que es contemporánea, o sea que van a saber de qué estamos hablando cuando vamos en la historia que arrancamos con los mainframes en IBM, esas máquinas gigantes que ocupaban espacios y espacios, y cómo nos fuimos transformando cuando aparecieron las PCs, y después apareció Internet, y en las PCs nuestras teníamos Internet, y la información queríamos buscar, pero no sabíamos lo que queríamos buscar. Entonces cuando empezó los dispositivos inteligentes, cuando empezó los distintos canales para comunicarnos, ya empezó un intercambio de información. Primero la información estaba disponible para nosotros, y después cuando ya vamos yendo al 2020, que está comiéndonos, pisándonos los talones, uno lo decía como muy lejos, ya la información está tan disponible, pero nosotros estamos tan seguros de lo que queremos buscar, que no nos asusta la cantidad de información que tenemos ahí. La diferencia desde esos comienzos, acá, es que hasta más o menos el 2000, todo era ingresado por la persona, o sea, la información que estaba ahí la ingresaba un ser humano, había un contacto que era el que reponía la información. A partir del 2010, 2020, ya empieza a alimentarse de otros sistemas en forma más automática, y eso es lo que no queremos perder de vista, que la inteligencia artificial y el Internet de las cosas es hoy lo que están alimentando lo que antes alimentaba el ser humano. Antes Internet me daba información, ahora me da valor. No voy a hablar de todas las empresas en el medio que aparecieron porque prometí no caer en lo trillado, las están leyendo, no voy a decir el nombre, pero fueron lo que nos cambiaron a que ahora Internet para mí tenga más valor, ¿sí? Entonces yo sé lo que quiero ir a buscar. ¿Y por qué les estoy contando esto desde el lado de Rico? No sé si les llama la atención. ¿Por qué Rico está acá? Bueno, porque empezamos en esa evolución y en esa transición como copiadoras, al que me hace así con la cabeza entiendo que nos conozcan como las copiadoras, pero ahora estamos allá arriba. En esa transformación nuestra estamos acompañando a las empresas no solamente con un servicio de impresión, sino con un servicio de consultoría. Porque nos dimos cuenta que desde el principio estábamos en contacto con la información. Salía por un papel, eso fue lo que supimos hacer. Pero también nos dimos cuenta que esa información que nosotros teníamos y que de alguna manera se procesaba y salía en el papel, la podíamos disponibilizar en diferentes medios. Por un lado tenemos la información, no queremos olvidarnos, la vamos a dejar ahí un segundito, y por el otro lado tenemos al cliente. Este cliente que ya ahora, en el ámbito de la salud, ni siquiera lo nombramos como paciente ni como cliente, sino como un ser humano. Un ser humano que dice, tratame como un ser humano, no quiero ser uno más. Que ya tiene otras exigencias, que quiere que se le responda rápido, que se le hable por diferentes canales y que la información de esos canales sea consistente. Que pueda tener lo mismo si entró desde el celular, si entró desde la PC, o si agarró un folleto impreso. Que tenga una recompensa por ser leal, ¿no? Esto de que se vaya sabiendo qué es lo que yo quiero hacer, o cómo quiero relacionarme. Entonces el foco comienza con nosotros, con el ser humano. Como el ser humano en el proceso de la transformación. Habrán escuchado hablar de transformación digital un montón. Bueno, nosotros estamos con una pata en cada lado, ¿no? En la información la manejamos. Cuidando al ser humano y tratando de entender ese ser humano. También me prometí que no iba a decir la palabra millennial, pero bueno. Me está casi saliendo ese ser humano que quiere todo ya, que no puede esperar, que necesita que le conteste en el meclavastes el visto. ¿Qué pasó con ese ser humano que busca esa experiencia que le conviene? Que ya no todo le da lo mismo y que cada vez exige un poco más. Porque tiene diferentes opciones, porque no se va a quedar con lo primero que encontró. Y además para hacer un comentario o para tomar una decisión ya no le alcanza a él. Anda acá, que está bueno. No, sino que empieza a buscar referencias en diferentes lugares. Y acá viene un poco la mezcla de cómo Rico ve toda esa transformación, todo esto como un gran entorno, ¿no? Hablamos de que vemos hacia adentro el cliente interno, que pueden ser los empleados, en el ámbito de la salud, un administrativo, un médico. Y también la experiencia del cliente de afuera, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es mezclar esto entre la persona, la tecnología y los procesos. Y eso es un poco de lo que les venimos a hablar. La computadora quiere que me apure un poco más. Hablamos de la información, hablamos de lo que quiere el cliente, y tal vez ustedes están en el medio parados como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo que puedo aportar en todo este cambio desde el lado de la empresa? La empresa necesita responder en forma ágil a los diferentes procesos. Necesita que ese acompañamiento tenga una clara convicción de un liderazgo, lo decía recién Susana, en acompañar con valores y con convicción las decisiones que se están tomando. Necesitamos ser inteligentes al momento de manejar los procesos. Y por ahí no todo es automatizable, la charla anterior que estuvo muy buena con los detalles de RPA, no todo es, yo le inventé el término, RPA-able, pero hay que saber en dónde se acompaña y en dónde no se acompaña. Entonces como tenemos como cuatro secretos o cuatro bases, pilares, para poder darles así una humilde sugerencia, y es el primero pensar hacia afuera. Nosotros lo llamamos el first box thinking, que es ponernos como en tercer lugar y de ahí arrancar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer lugar? ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Escucharlo, prestarle atención. Después moverme un poquito más y pensar en, bueno, y la empresa, porque la institución está en el medio, o sea, tengo un cliente final, tengo la institución, y después recién vengo yo como proveedor a ver con qué producto, o con qué solución puedo acompañar. Pero siempre habiendo escuchado primero a mi cliente. Entonces, ese sería el pensamiento fuera, desde afuera hacia adentro. La inversión en los canales digitales, hoy se cansaron, no sé si están desde el miércoles, pero se deben haber cansado de escuchar la omnicanalidad, lo que aportan, los porcentajes, cuántas decisiones se toman a través de un canal digital, que son casi el 85% contra un 40% de decisiones por un call center. Hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo no midiendo la inversión, sino el impacto. Se hablaba, Susana había puesto los puestos nuevos, y había como un gerente de Customer Experience, eso de decir ahora acompañamos al cliente en toda esa experiencia, y queremos que cada vez sea mejor. El análisis de los datos, tenemos un montón de datos, ya estamos casi digitales, ya tenemos el dato que está en nuestro sistema, el dato que viene porque un proveedor me entrega su factura. La invitación es a ponerle la inteligencia a esos datos para que a mí me sirvan de tomar una decisión, en un tablero de control, por ejemplo. Hay datos que pueden ser descriptivos, me parece que hoy hay muchos lugares en donde solamente tenemos ese dato que me muestra dónde estoy parado. Se puede hacer un modelado de datos prescriptivo y predictivo, ¿no? O sea, cada vez se complejiza un poco más que con esa información que yo tengo pueda anticiparme a tomar una decisión, y por qué no disparar esa decisión en forma automática. Esa es la invitación, correrse un poco más. Y lo que pareciera que nunca va a terminar, definitivamente nunca termina, porque todo es como un espiral que se retroalimenta, donde vamos aprendiendo de las experiencias, donde la receta mágica que nos sirvió hasta ahora puede no servirnos y tenemos que reinventarnos, por eso el de repensar y volver a inspirarse, ¿no? Entonces tratar de no quedarse en ese círculo, en esa comodidad, en esa zona de confort. Podríamos acompañar en la trayectoria del paciente desde el comienzo hasta el final, ¿no? Podemos estar en cada uno de estos distintos lugares. Entonces, es un paso así como muy breve, ¿no? De todo lo que se puede hacer o dónde se puede accionar. No es entrar en detalle de todo esto, porque por ahí ustedes ya lo saben, cómo funciona el paciente, cómo se va moviendo el paciente dentro de la empresa, pero es el hecho de decir, empezar a escuchar en qué lugares empiezo y empezar tal vez de a poco, ¿no? No querer implementar todo de un día para el otro y tener esos quick wins que nos ayudan a ver ese resultado y a que el paciente diga, ah, bueno, pero están trabajando, ah, me están dando esto, ¿eh? Y le llame un poco más la atención y quiera quedarse con nosotros. Desde que estamos dándole el pedido de la visita cuando el paciente está en la casa, cuando podemos hacer el onboarding, si quiere identificarse, si tiene obra social o no, cómo va a ser atendido, avisarle al médico que ese paciente ya está disponible y si es un paciente habitual que no tenga que volver otra vez a pedirle todos los mismos datos, en algún lado ya los tiene. El análisis de los datos, el tener concentrado, el tener distinto tipo de información, sabemos que existe la información de imágenes, la información de audio, la información de video, bueno, el poder manejar toda esa información, y me lleva al principio de la presentación donde decía, sabemos cómo hacer ese manejo, ¿no?, de la información. Se nos van apareciendo distintos retos en estos jugadores, está un poco simple los cuatro jugadores identificados, tenemos al profesional por un lado, tenemos al dueño, digamos, de la organización, también tenemos al departamento de IT, infaltable en toda esta era tecnológica, y por último, o último, no menos importante, al paciente, ¿no? Tendría que haberlo puesto, pero a nosotros nos gusta, seguimos, seguimos siendo primero nosotros, te das cuenta, ¿no? Gracias. Tenés razón. Entonces los desafíos son diferentes, y el desafío del médico es querer focalizarse en lo que le pasa al cliente, al paciente, y tener esa información disponible, y el dueño de la institución quiere que sea rentable, que los costos den, quiere que la experiencia del paciente sea la mejor. Y el de IT dice, bueno, para no me compliques tanto la vida, yo quiero algo fácil, porque si no después me interno acá, y no voy a dar abasto con todo, porque ustedes sueñan, y el que pone el hombre soy yo. Y el paciente dice, quiero que ser un ser humano, no quiero ser un número, que cuando llegue sepan todo lo que pasé, o por lo menos todo lo que viví acá. esos retos nosotros los podemos manejar a pesar de a veces estar enfrentados, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es no descuidar el total del panorama, ¿no? O sea, no por perdernos en la tecnología, que nos encanta la tecnología, dejamos de tener ese cuidado de los intereses del paciente. Perdona, cinco minutos. Entonces, hablando del lado del cliente, del paciente, manejamos el tema de la canalidad, o sea, el paciente hoy quiere conectarse por mail, por WhatsApp, quiere llamar por teléfono, quiere acercarse para pedir un turno, porque hay un público que necesita acercarse para pedir ese turno, quiere estar en las redes sociales y por el otro lado tenemos toda la institución donde se van juntando datos, estos datos que hablaban estructurados y no estructurados, un mail, quieren analizar una factura de un proveedor, quieren la historia clínica del paciente. Primero estandarizamos esa información, después la segmentamos para analizarla, después la usamos, la interpretamos para poder llegar hacia el paciente de una mejor manera y todo eso se hace gracias a procesos inteligentes aplicando analíticas, aplicando reglas del negocio. Muy breve, muy breve porque ya la parte de Robotic Process Automation la vieron, desde las soluciones de Rico podemos participar en lo que es la impresión de pulseras, la impresión DICOM, ahí ya nos agarra el viejazo y nos acordamos de que imprimimos, hay lockers inteligentes donde se puede hacer dispenser de productos, productos que pueden ser compartidos como activos importantes de la empresa y que a veces se comparten y es quién lo usó el último, dónde lo pusieron, no me lo devolvieron, está en mal estado, que puede quedar un registro completo de quién lo usó, cuándo lo devolvió y hasta incluso si ese producto tiene una vida útil, saber que después de tantos días de uso habría que reponerlos, todo esto es el internet de las cosas. Experiencia de omnicanalidad en atención en una clínica para estar en contacto con el cliente, con los colaboradores, donde se resuelve ese contacto, hoy sabemos si todos, si alguno tiene hijos que el celular es la extensión de la mano, entonces no quieren salir del celular, ya les molesta el mail, les molesta moverse, no quieren ir a una clínica, entonces todo lo que se resuelva por el celular es más que bien recibido y adaptado. Y luego, casi lo último, el análisis de redes sociales, o sea, voy a participar, estoy en alguna red social, un tweet, un Facebook, en Instagram, ¿qué hago con toda esa información? La puedo usar, puedo ver qué es lo que están diciendo, puedo tener control de si hay algo que está afectando la imagen de mi institución, bueno, tener a mano esa información, que se despliegue dándome la realidad de lo que pasa afuera en el mundo, que sería incapaz de ser visible por una persona, la podemos analizar con algún proceso automatizado. ¿Y qué nos pasa generalmente? Que nosotros cuando implementamos y hablamos de tecnología, estamos, nos sentimos como en la imagen, ¿no? En esa escalera de Penrose que parece que avanzamos y en realidad nos estamos moviendo y parece que volvemos al mismo lugar. nos pasa de que a veces confundimos la empresa digitalizada con la empresa digital, ¿no? Y la empresa digitalizada es la que puse un papel adentro de un mismo proceso como funcionaba hasta ahora y sigo manejando eso con una jerarquía lineal y el dueño del proceso sigue siendo IT. Bueno, el desafío es moverse a la institución, a la empresa digital donde el proceso es repensado, donde la tecnología es una herramienta nada más, donde hay una convicción de jerarquía colaborativa, donde ya el dueño del proceso es el que está en el campo, en el día a día luchando con todos los problemas, ¿no? O sea, hoy hablamos de que un tablero de control de Business Intelligence lo puede formar un médico sin tener la especialidad de, no sé, ingeniero en sistemas. Entonces, esa es la forma de cambiar y tal vez de salir de esa escalera, ¿no? De sentir que avanzamos. Y como mensaje final, yo digo que el secreto que uno dice ay, quiero aprender y estoy haciendo tal curso y participé de esta capacitación y me siento y me siento que estoy, que estoy aprendiendo, a veces el desafío no es el aprender cosas nuevas, sino el olvidarse de cómo la estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que es lo que más nos traiciona. El ABC de la transformación digital, haciendo un poco de trampa con las palabras en inglés era más fácil que en castellano, pero hablamos de automatizar, pero basados y pensando en el nuevo modelo de negocios con el cliente como foco, pensando en el cliente, sino en cómo yo me acoplo, mis productos se los encajo al cliente, sino qué necesita el cliente basado en el manejo de la información. Muchísimas gracias.